Quien es el otro? Quien es el otro? Quien es el otro? Quien es el otro? Bueno, bueno, bueno Ponga la mano, cuando usted diga hace cara la mano Voy a demostrar que es un campeón de rebrada Ponemos un segundo de los tiempos Hacer el asol Dejalo Hacer una preciosidad Márselo como la Poncita, poncita 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 Y el asol así nos acaba Tanto que te disfla porque le escapa de bañar Vamos a mostrar unas cositas Que dice que la gente Que los pátanos que Se cojan en confinidad No se pueden domesticar Y dicen que menos que los jilgueros No sé Me ha salido un jilguero Tienen que decir Bonito ojo Deseoso Pizarlo Cariñoso conmigo Bueno Dejámonos la palabra Y... Vámonos que vamos Quiero demostrar que es mentira Todo lo que dice la gente Y no creerá Y no creerá Y no creerá Os digan Miren que hay estos consejos Que ellos me decían Siempre hay algo que te dice Tu cabeza Si te coja el pájaro Y si te sale bien Si no Esto no lo puede intentar O sea O sea Que si no tiene Los cojones esos De echar la bola Y que se te cae un buen pájaro Porque este pájaro Antes lo tenia como Un pedazo de pájaro cantado Ahora lo que no me canta Porque están celos Están con la hembra Y tal Vamos que vamos Quiero mostrar como que No es mentira Pajarito Ahí está tranquillito Vamos abriendo la jaulilla Vamos a ver Que hace el pájaro Ustedes que creéis Ustedes que creéis Ustedes que creéis Que va a ser el pájaro Que se va a escaparo Bueno Pajamos el margen Pajamos el margen Pajamos el margen 1 8 2 2 3 2 2 1 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.